Boca 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 Estar 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 ¿Dónde? 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 Costoso 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 Estudiante 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 Espere 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 Cuerpo 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 Sueño Llenar 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 Juntos 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 Estos Estos Juntos Juntos Espere. Cuerpo. Cuerpo. Sueño. Sueño. Llenar. Llenar. Juntos. Juntos. Fútbol. 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 Puerta. 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 Enojado. 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 Ausente. 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 Llegar. 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 matar empujar empujar regla regla caballo 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 fútbol fútbol puerta puerta enojado enojado ausente ausente llegar llegar gato gato matar matar empujar 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 regla 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 caballo caballo recoger 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 hervir 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 profesor pato pato Pato. Pato. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Mermelada. 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 Pequeña. 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 Cuaderno. 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 Dar. 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 Desayuno. 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 Recoger. Recoger. Hervir. Hervir. Profesor. Profesor. Pato. 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 Me gusta. Me gusta. Mermelada. Mermelada. Pequeña. Pequeña. Cuaderno. 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 Dar. Dar. Desayuno. Desayuno. Hambriento. 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 Empezar. 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 Perrito. 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 Risa. 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 Por. 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 Abajo. 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 Pasar. 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 Tomar. 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 Muy. 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 Enviar. 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 Hambriento. 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 Empezar. Empezar. Perrito. Perrito. Risa. 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 Por. Por. Abajo. Abajo. Tomo. First. Pasar. Adolfo. Pasar. Tomar. Mucho. Muy. Algui. Mueh. Enviar. Enviar. Movimiento. 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 Frío. 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 Caramelo. 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 Escucha. 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 Feliz. 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 Detener. Cara. 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 Enseñar. 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 Comida. 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 Voleibol. 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 Movimiento. Movimiento. Frío. Frío. Caramelo. Caramelo. Escucha. Escucha. Feliz. Feliz. Detener. Detener. Cara. Cara. Enseñar. Enseñar. Comida. Comida. Voleibol. Voleibol. Vender. 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 Llorar. 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 Lavar. 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 Danza. 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 Rojo. 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 Cerrar. 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 Jumpan. 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 Paga. 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 Fácil. 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 Leer. 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 Vender. Vender. Llorar. 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 Lavar. Lavar. Danza. Danza. Rojo. Rojo. Cerrar. Cerrar. Jurar. Llapar. Llorar. Junpan. Paga. 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 Fácil. fácil leer leer dentista 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 tía 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 hijo 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 amargo 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 Conducir. Conducir. Atrás. 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 Trabajo. 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 Piso. 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 Visitar. 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 Tenedor. 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 Dentista. Dentista. Tía. Tía. Hijo. Hijo. Amargo. Amargo. Conducir. Conducir. Atrás. Atrás. Trabajo. Trabajo. Piso. Piso. Visitar. Visitar. Tenedor. Tenedor. Bajo. 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 Alabanza. 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 Alrededor. 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 Enfermera. 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 Oreja. 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 Anillo. 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 Canta. canta 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 cena cena fenah sena seguro 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 abuela Abuela, 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 bajo, bajo, alabanza, 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 alrededor, enfermera, enfermera, oreja, oreja, anillo, anillo, canta, 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 cena, cena, seguro, 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 abuela, abuela, elefante, 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 dormir, 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 escribir, 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 púrpura, 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 otoño, 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 largo, 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 antiguo, 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 LIMPIAR GRUESO GRUESO VEN ELEFANTE DORMIR ESCRIBIR PÚRPURA PÚRPURA OTOÑO LARGO LARGO ANTIGUO 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 LIMPIAR LIMPIAR GRUESO GRUESO VEN 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 COMPRAR 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 SABER 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 TEMPRANO 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 SOLO SOLO PEDIR 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 BASTANTE 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 ENFERMO 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 FLOR 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 ARROZ 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 Comprar Comprar Tal vez Tal vez Saber Saber Temprano Temprano Solo Solo Pedir Pedir Bastante Bastante Enfermo Enfermo Flor Flor Arroz Arroz Almuerzo Almuerzo Afuera 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 Conjunto Sonreír 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 Cepillo 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 Soplo 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 Barato 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 Pollo 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado pie 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 almuerzo almuerzo afuera conjunto conjunto sonreír sonreír cepillo cepillo soplo soplo barato barato pollo pollo pedir prestado pedir prestado pie pie hablar 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie cebra 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 a través de 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 Perder 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 Plato 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 Botas 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 Llamada 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 Saltar 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 Hablar 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 Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Cebra Cebra A través A través A través De Brazo Brazo Perder Perder. Plato. Plato. Botas. Botas. Llamada. Llamada. Saltar. Saltar. Patata. 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 Leche. 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 Ventoso. 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 Cambiar. 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 Entender. 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 Pobre. 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 Vaca. 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 mano 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 mojado 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 patata patata leche leche ventoso ventoso cambiar cambiar entender entender pobre pobre vaca vaca triste triste mano mano mojado mojado cuchillo 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 alegre 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 sombrero 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 completo 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 descanso descanso comprobar 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 bicicleta 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 sobrina 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 padre 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 lección 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 cuchillo cuchillo alegre alegre sombrero sombrero completo completo descanso descanso comprobar comprobar bicicleta bicicleta sobrina sobrina padre padre lección lección cortar 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 necesitar 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 sándwich 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 ESPERANZA AMARILLO AMARILLO SOSTENER 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 CUANDO 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 HUEVO 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 PECHO PECHO OJO 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 CORTAR 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 NECESITAR NECESITY Sándwich Sándwich Esperanza Esperanza Amarillo Amarillo Sostener Sostener Cuando Cuando Huevo Huevo Pecho Pecho Ojo Ojo Conejo 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 Jugar 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 Correcto 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 Tener 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 jalar 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 pierna 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 cocina 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 obtener 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 calentar 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 vivir 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 Conejo 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 Jugar 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 Tener 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 Jalar Jalar Pierna Pierna Cocina Cocina Obtener Obtener Calentar Calentar Vivir Vivir Nublado 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 Pintar 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 Sucio 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 Agradable 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 Delfin Delfin Pimienta 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 A Pimienta A 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 Marrón. 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 Llevar. 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 Bolso. 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 Nublado. Nublado. Pintar. Pintar. Sucio. Sucio. Agradable. Agradable. Delfín. Delfín. Pimienta. Pimienta. A. A. Marrón. Marrón. Llevar. 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 Bolso. Bolso. Abierto. 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 Sediento. 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 Disfrutar. 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 Sobrino. 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 Malo. 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 Clima. 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 Caminar. 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 Perro. 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 Bonita. 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 Débiles. 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 Abierto. Abierto. Sediento. Sediento. Disfrutar. Disfrutar. Sobrino. Sobrino. Malo. Malo. Clima. Clima. Caminar. Caminar. Perro. Perro. Bonita. Bonita. Débiles. Débiles. Estudiar. 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 En. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Ropa 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 Fuerte 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 Dedo 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 Grande 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 Codo 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 Hormiga 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 Invitación Estudiar Estudiar En En Carne de vaca Carne de vaca Ropa Ropa Fuerte Fuerte Dedo Dedo Grande Grande Codo Codo Hormiga Hormiga Invitación Invitación Ir 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salado 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 Feo 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 Nunca 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 Caliente 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 Toque 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 Freír 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 Estómago 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 Hacer 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 Salón Salado 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 Feo 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 Entró Nunca 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 freír estómago hacer terminar 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 cabra 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 tigre 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 hacia atrás hacia atrás responder 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 verde 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 béisbol béisbol beach Béisbol Amor 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 Pulgar 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 Vestir 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 Terminar Terminar Cabra Cabra Tigre Tigre Hacia atrás Hacia atrás Responder Responder Verde Verde Béisbol 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 Amor Amor Pulgar Pulgar Vestir 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 Sensación 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 Gorra 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 Beber 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 Bueno 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 Oso 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 Correr 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 Picar 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 Dibujar 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 Falda 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 Amigo 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 Sensación 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 Gorra Gorra Beber 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 Correr, picar, picar, dibujar, dibujar, falda, falda. Amigo, amigo. Contar, 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 contar. Abrio, abrio. Abrio, abrio. Zorro, zorro. Zorro, zorro. Enfermos. 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 León. 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 Odio. Odio. Punto. 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 Gritar. 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 Ayuda. Rico. 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 Contar. Contar. Agrio. Agrio. Zorro. Zorro. Enfermos. Enfermos. León. León. Odio. Odio. Punto. Punto. Gritar. Gritar. Ayuda. 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 Rico. Rico. Nariz. 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 Cuello. 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 Hija. 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 Pegamento. 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 Tiza Ambos 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 Solo 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 Familia 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 Utilizar 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 Nariz Nariz Cuello 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 Hija Hija Pantalones 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 Pegamento Pegamento Tiza 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 Ambos 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 Solo 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 Familia 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 Utilizar 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 Rana Rana Pensar 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 Serpiente Cerdo Cerdo Seguir 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 Abuelo 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 Reunirse 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 Joven 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 Silla 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 Tratar 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 Rana Rana Pensar 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 Serpiente 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 Cerdo 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 Serpiente Seguro Seguir 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 Abuelo Seguir Abuelo Abuelo Reunirse. Reunirse. Joven. Joven. Silla. Silla. Tratar. Tratar. Correo. 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 Azúcar. 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 Mira. 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 Cambio. 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 Corbata. 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 Morir. 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 Poner. 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 Dulce. 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 Después. 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 Chaqueta. 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 Correo. Correo. Azúcar. Azúcar. Mira. Mira. Cambio. Cambio. Corbata. Corbata. Morir. Morir. Poner. 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 Dulce. Dulce. Después. Después. Chaqueta. Chaqueta. Negro. 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 Encontrar. 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 Delgado. Delgado. Delgado Delgado Nadar Nadar Difícil Hornear 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 Tenis 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 Badminton 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 Rodilla 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 Presente 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 Negro Negro Encontrar 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 Delgado Delgado Nadar Nadar Difícil 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 Hornear 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 Tenis Tenis Te Bereich Las Son Eres Seguercas Descubes 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 cerdo querer permanecer permanecer redondo 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 ratón 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 corto corto crecer 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 madre 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 detrás detrás vegetal 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 cerdo 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 querer querer Permanecer. Permanecer. Redondo. Redondo. Ratón. Ratón. Corto. Corto. Crecer. Crecer. Madre. Madre. Detrás. Detrás. Vegetal. Vegetal. Genial. 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 Rápido. 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 Ver. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Excusa. 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 Ahora. 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 Aprender. 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 Genial. Genial. Rápido. Rápido. Ver. Ver. Otra vez. Otra vez. Azul. Azul. Excusa. Excusa. Agua. Agua. Ahora. Ahora. Aprender. Aprender. Volar. Volar. Gracias. 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 Alto. 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 Hombro. 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 Pez. 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 Libro. 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 Mantener. 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 mantener decir 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 comienzo 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 escritorio 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 comer 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 gracias gracias alto alto hombro hombro pez pez libro libro mantener 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 decir ver comienzo 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 Borrador. 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 Captura. 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 Reloj. 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 Preocupación. 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 Lento. 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 Camisa. 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 Giro. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Espectáculo. 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 Tijeras. 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 Tijeras Borrador Borrador Captura Captura Reloj Reloj Preocupación Lento Camisa Giro Giro Lo siento Lo siento Espectáculo Espectáculo Tijeras Tijeras Seco 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 Cocinar 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 Tío 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 Lápiz 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 Sentar 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 Guay 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 Diente 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 Hermoso 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 Bombero 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 Gris 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 Seco Seco Cocinar Cocinar Tío Tío Lápiz Lápiz Sentar Sentar Guay Diente Diente Hermoso Bombero 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 Gris 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 Diente 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 Diente